¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¿Cómo vas a hacer la tarea? ¿Vas a hacer la tarea primero? ¿Cómo les fue a la escuela? Ya sabes, es pura reprobado Miren solo que me saqué el 9.9 ¿Y ahora por qué el 9.9? Pues porque se me olvidó una pregunta y una respuesta digo ¡7 pa! ¡Hola Piku! ¿Cómo estás? ¡Saluda tu hermano! ¡Me ha llegado! ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue, broder? Y tú Toni? 7.6 ¿Cómo que 7.6? No, no sé. O sea, es 6 de 7. Me dijo la mes que era de 6 a 7. Muy en promedio, ¿puedes? Muy en promedio, decía. ¿Llevo a reprobar? ¡Ay! No, no, no puede ser. Toni, por favor, recoge tu mochila. Me voy a recibir a hacer tarea. ¿Vamos para Xbox? Dale, ¿sí? Dale, ¿sí? Dale, ¿sí? Dale, ¿sí? Dale, ¿sí? Vamos a jugar un ratito y ahorita me echó un jodidito. Ah, no, yo lo dejo. Escucha la lectura de esta canción. Los animales estaban... Él es mejor, ¿eh, Piku? Muy bien. Se puso a cantar, estaba la casa, se puso a cantar y... No, yo, yo... Cástico a mi papá, pero no se lo tareas. Póntela a ser. Sí, póntela a ser. Sí, póntela a ser. Póntela a ser. ¿Qué voy a hacer tarea yo? Yo me puedo hacer. Si me saco seis en el examen. Sí, póntelos en la ser. ¡Una siestita, Pata! Una siestita, no te la quitas nada. Póntelos en la ser. Está bien. No me puedo dormir. Está bien frío el piso. Póntela a ser. Está bien frío. Está bien frío. Ya leí, ¿no? Tampoco te aluciné. Mi compa, Dalú. Y fue nada más por videojuegos, ¿y quién sabe quién es? Ya, ¿estudiarse para mañana? Estudiar y yo, ¿y yo voy a estudiar? ¿Estudiar y yo voy a estudiarse para mañana? Eso tengo que estudiar Estudiar Papita, ya me lo sé Ya, ya No sé si ya ponte a estudiar Bueno, apretame tu cobija, hermano No Déjame dormir No, pues más bien ponte a estudiar, más bien no te hagas la siestita Yo ya terminé mi tarea Hermano, ¿no puedes poner mi mantez? ¿De dónde te quieres entrar? ¿Ahí? Voy por mi plato Las cubiertas, hermano Hermano, dime, ¿yo les acortaré? Sí ¿Cuántos pedacitos? Primero cuatro ¿Qué algo bello? ¿Gubello para el santoño? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para el santoño? ¿Qué haces? Ay, ¿qué es eso para el santoño? ¿Tenado? ¿Cómo vas a comer eso? ¡Oh, papá! ¡Me traje la la humanidad, hermano! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes que comer saludable Saludable, mira papi No es cierto Por eso ya estás gorda Ya deberías de empezar a comer saludable y nada de papita Sí, nosotros ¡Ah! Un tomate ¡Qué chuguita! ¡Eso se ocupa el tenedor! ¡Qué chuguita, niña! Ocupa tenedor 10 de 10, hermano Deja de comer así No es que con la boca cerrada Ahí está el marrán ¡Cállese! Puedo comer toda la pechuga ¡No hagas eso! ¡Qué asco! Ya están los cubiertos, cara de raro No estoy llenando a las cosas No me acabas, ¿no? No es tu problema A ver, ahora te voy a enseñar a ti Lo primero que sale de la portería es que tienes que utilizar Está chueca no sirve Lo que sí es que tienes que utilizar tenis de fútbol Pero pues ahorita no tenemos Nada más te estoy enseñando, ¿no? Entonces desde la línea de la portería tienes que dar 11 pasos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 10 y 11 Desde acá te vas a tirar Solo te voy a dejar una vez que le pegas a mi asustente 1, 2, 3 ¡Garbo, chau! ¡Garbo, chau! No hagas eso ¡Ey! No puedes jugar así ¡Qué asco! No puedes jugar así ¡No puedes jugar así! ¡No te estás manchando! ¡Hólame! 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 ¡Hólame, loco! ¡Hólame, loco! ¡Ya déjame! ¡Está enseñando! ¡Dale! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no te manches! ¡Aaah! ¡Que no te chuses! ¡Dale! ¡No te chuses! ¡Come pasta y me voy a poder comer esto! Eso no es una desagradora a parte de que pisamos todo el día ¡Sí! Y aparte imagínate la caca de Bengi ¿Ya terminaste la tarea? ¿Ya terminaste de estudiar? ¡Ah! ¡Yo estoy re loco! Descansar poquito ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo? Huele rico ¿Qué estás haciendo? ¡Así jugando, a ver! ¿Qué haces? ¡Dale, guachos! ¡Dale, guachos! ¡Nada! ¡Nada, mami! ¡Que no te estés ensuciando! ¡Ave! Tiene que nada, hermano Se va a acusar con mi papá, eh ¡Ah! Nos vamos a animar entonces ¡No! 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 ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Ya! 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 ¡Creativo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajurarse dicho! ¿Qué están haciendo? ¿A quién no se pueden...? ¿Qué están haciendo? ¿Sabes que no puedes tener tu miedo? ¡Sí! ¡Ahí juegan! ¡No! 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 ¡Ya te acusamos! ¡De cualquier normativo tú vas castigado! ¿Se va a armar la red o qué? Tú ni puedes jugar, estás castigado ¡Ah! A ver si se ha hecho ¡Mmm! 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 ¡Déjame comer con la boca abierta! ¡Comparten el sol si no puedes vivir comida cardíaca! ¡Va a venir ahorita mi papá! ¡Y te va a reunir! ¡Mamá! ¿Me daño? ¡No me voy a marcar! ¿Qué pasó? ¿Ves que también se trajo comida? ¿Ya les he sentido todo? ¿Quién tiró eso? ¡No! ¡No! ¡No estás mentiroso! ¡Tami! ¿Por qué? ¡Estás mentiroso papá! ¡No! ¿Cómo no? ¡O sea mentiras! ¿Quién está mintiendo? ¿Tú o...? ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No te dicen! Oye ¿por qué estás comiendo así delante de mí? ¡Qué bárbaro! ¿Te acabo de castigar? No quiero que se lo presen a estar castigado porque ni han terminado la tarea no le he revisado y aparte me han mandado un reporte de la escuela y deja de estar comiendo así ¡Aaah! ¡Un reporte! ¡No, no te lo! ¡Un reporte! ¡Ya! ¡Un reporte! 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 ¡No puedes jugar! ¡Díjame papá que no puedes jugar! ¡A ver! ¡A ver, ahora sí vamos a jugar! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay! ¡El chico! ¡Qué llamado a los ojos! ¡No te lleves tu porquería! ¡No te chupen los dedos así! ¡No se chupen los dedos! Ay, no es cierto, Tony Qué bárbaro ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te hemos dicho? Que no comas así Qué asco Qué asco, Tony Sí, con la mano Qué asco Ay, no, Tony Ay, no, Tony Qué asco Vete a lavar las manos Ay, Tony ¿Ya te pusiste la pijama, Tony? ¿Qué estás haciendo? Te castigaron la Nintendo ¿No es cierto? Te voy a dar con mi papá Te voy a acosar con mi papá La tablet, el celular, los airpods, pero Ya ponte la pijama, ándale Y ve a recoger todo lo que tienes tirada ya Dejarse la bata No, 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 yo pensé que eras carnal Ya, ve a recoger, ándale Te voy a acosar con mi papá No, chica Y que te arregle Te castiguen la Nintendo No, chica Vamos, papi Güey, ¿cómo te vas a sacar todo el tesoro en tus toallas? ¿Una cobija, mi amor? ¿Un tapete? Uy, mi problema, ¿no? Pues sí, pero eso me afecta a mi Cinco segundos, si no le digo que te arreglas Sigue en la mitad Cinco Tine Cuatro Tres 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 Correle Es yo más rápido Ya, es en serio, ¿eh? ¿Qué sale? Ya van a ser las ocho Ya van a ser las ocho Ya me tengo que dormir Solo dejé una cosa tirada ¿Pero cómo, Dala? Sí, está bien Y esto es todos los días Buenas noches Buenas noches Y vos van a poner en los comentarios Cómo se identifica con un hermano como yo Si reloj, re-re-re-ve-le-o Un diez ¿Qué tim son? Un ocho ¿Qué tim son? El medio, el nivel medio Pongan en los comentarios ¿Qué tim son? Recuerden dejarle su gran like Suscribirse Activar la campanita Seguirnos en nuestros Instagram Por acá nos dejamos Y ahorita Mike anda grabando un video con Piku Espérenlo pronto Muy bueno Se volvieron locos Chocaron y Piku Ya vete a dormir Piku Bueno, si quieren seguir viendo este video Vayan a ver este video Les dejamos el link en la descripción Si todavía no ha salido Pues vayan al canal de Mike Y el día de hoy nos vino a visitar acá a nuestro hermano Alan Se nos presentamos aquí Muchos de ustedes ya lo conocen Y nos parecemos, ¿no? Andan fachas Los vas con lentes Y el peinadito de lado El peinadito Nada más que me parece que cada quien Él lo trae viendo para allá y tú viendo para acá ¿Algo que quieras decir, Alan? Ah, pues estoy feliz de estar aquí con mis hermanos Venga Se viene la gira 2023 Sigan escuchando todas nuestras canciones Ya estamos a nada Llegar a los 3 millones Como 120 mil A reventar el botón A darle like No, esto es un video demasiado bueno Que 20 personas le dejen like Tengo que confesar algo en este video Todos a darle like A la foto que acaba de publicar Luigi Bien, está Está fachadita La fachadita Está muy matadito Y comenten si vienen de parte del video Y nos vemos en el próximo video Y en la próxima Adiós Bye No, 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 no No, no, no No, 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 no